de la economía con más data. Joana, feliz jueves para usted. ¿Cómo amanece hoy? Muy bien, Jenner, muchísimas gracias. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar de un tema del que escuchamos bastante y es los papeles de las calificadoras de riesgos. Una de las más importantes es Fitch Ratings, que ha advertido que si Colombia no hace un apretón fiscal, si no nos apretamos el cinturón, pues no podría salir bien calificada. Yo quiero que usted nos cuente qué significa eso de la calificación para un país como Colombia. Pues, mire, Jenner, me encanta que me pregunte esto porque conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor, ¿cierto? Pues, mire, empecemos por explicarle a todos los colombianos qué quiere decir este tema de la calificación. ¿Qué es la calificación? Es una medida relativa del riesgo de crédito de una inversión, que le dice a usted qué tan seguro es invertir en ese país y qué tanta probabilidad hay de que cumpla con el pago de la deuda. Es decir, usted cuando compra un bono del gobierno colombiano, usted lo que está haciendo es prestarle dinero al gobierno y esta calificación lo que le está diciendo es qué tan probable es que el gobierno le pueda devolver a usted esa platica. ¿Y quién califica? Hay tres grandes calificadoras, Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Tienen una escala que va de triple A, que es la que le dan a los mejores emisores y que son los que tienen una mejor capacidad, pero también voluntad de pago, hasta la D, que se le otorgan a los países que ya han incumplido con el pago de su deuda. Y toda esta escala se divide en dos grandes grupos, de triple A a triple B menos, que es el famoso grado de inversión que tanto escuchamos y tanto leemos en los periódicos, que son los que tienen una mayor probabilidad de honrar su deuda. Y de B más hasta la D son ya conocidos como grado de especulación, es decir, los que usted empieza a ver como con menos buenos ojos. Colombia, recordemos, hoy está calificado triple B menos con perspectiva negativa. ¿Qué es este tema de la perspectiva negativa? Que la calificadora no está viendo que se estén tomando las medidas que le permitan mejorar esa calificación, que por el contrario podría llegar incluso a desmejorarla. Claro, Johanna, ¿y cuáles entonces serían las consecuencias, los efectos de un deterioro en esa calificación para nuestro país? Sí, mire, muy importante porque a veces creemos que eso es un tema del gobierno, que no nos toca a nosotros y sí, sí nos toca. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de los bonos del gobierno es la tasa de referencia para el mercado. Entonces, no solamente el gobierno va a tener que pagar una tasa más alta, sino que también las empresas y usted como persona natural también tendrán que pagar tasas más altas si necesita endeudarse. Pero esto también genera una disminución de la confianza de los inversionistas internacionales. Incluso hay fondos que no pueden invertir en países que no tengan grado de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que salir a vender sus bonos o las acciones que tengan en el país. Al hacer esto, ¿qué pasa? Cae el precio de los bonos, cae el precio de las acciones. Pero además para irse tienen que comprar dólares. Entonces, además, subiría también el precio del dólar que por supuesto no sería favorable para el país. Duras decisiones vienen para el gobierno porque como en cualquier casa, lo que le están diciendo es que las cuentas no le están cuadrando. Y usted en la casa que hace, Jenner, o gasta menos o gana más. Y en este tema ganar más cuando precisamente viene tema electoral y cuando todos los colombianos estamos afectados por la pandemia no es una fácil decisión. A ver si entonces nos apretamos el cinturón un poquito más y mejora, ojalá, esa calificación. Joana, nos vemos mañana. Igualmente, Jenner, que tenga un buen día. Nos vemos mañana. Y recuerden que si quieren estar al día con toda la información económica y financiera pueden ingresar a www.dataifx.com. Chao.